Música Que re chulo es querer, que re lindo es amar con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un buen amor de esos que dan mucho calor Que re chulo es querer, que re lindo es gozar, que al fin mundo te queda sal Y que viva el amor y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar Ay, que lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar la que sepa amar Música Si me dicen que sí, yo les digo pues sí, si me dicen que no ¡Ay! 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 Muy bien Rosita, muy bien ¡Ay! ¡Ay!